La investigación da un giro inesperado y en lugar de buscar la causa del fuego, la comisión se centra en los materiales inflamables que lo alimentaron. El material termoacústico que había en el avión era altamente inflamable. Aunque hubiera pasado las pruebas, se incendia y propaga las llaves. Por ello, esta investigación se centró en la inflamabilidad de los materiales y en la necesidad de volver a evaluar los criterios utilizados para la certificación de los materiales. No solo los materiales de la capa de aislamiento termoacústico, sino de otros que hay en el avión, la mayor parte en lugares ocultos. Ya tenían la respuesta. Un cable que se había arqueado en un espacio cerrado tras la cabina. El arco quemó el aislamiento que a su vez prendió fuego a otros materiales como espumas y plásticos. Los pilotos no podían saber lo rápido que se estaba propagando el fuego. Pero a los 14 minutos de declarar la situación de urgencia, el incendio desactivó todos los aparatos electrónicos de la cabina. Hasta las cajas negras se desconectaron. El examen forense también sirvió para conocer algo de los desesperantes minutos finales en la cabina. Loev seguía sentado y el capitán Zimmerman no, que probablemente luchó contra el fuego y murió antes del impacto. El primer oficial probablemente intentaba buscar un lugar donde aterrizar el enorme avión, pero no tenía mucho a su favor. Tampoco le quedaban muchos instrumentos. Estoy seguro de que buscaba algo, alguna señal que le diera alguna idea de dónde aterrizar el avión o quizá incluso hacer un amerizaje forzoso. Se sabe que el primer oficial seguía en su asiento. Que estuviera consciente, inconsciente, o que tuviera grandes quemaduras en la piel, no lo sabemos. También sabemos que el capitán no estaba en su asiento, por lo que muy probablemente estaba intentando apagar el fuego. Encontramos la lista de comprobaciones quemada con las páginas pegadas. Eso nos indica que quizás se usó para combatir el fuego. A las diez y media, Loev apagó el motor número dos. Los investigadores piensan que probablemente tuviera un aviso de que el motor se había incendiado. Se ha demostrado que Loev se encontraba con vida antes del impacto. Lo que no se ha podido saber es si los pasajeros llegaron a tener conocimiento del incendio antes de los últimos momentos. Se encontraron rastros de hollín y humo, que se habían extendido hasta la zona del techo de la clase preferente. No se sabe si los pasajeros llegaron a oler el humo. Los análisis de ADN demostraron que no tenían ningún residuo de ello en el cuerpo. El avión se estrella contra el agua con una fuerza de 350 veces la aceleración de la gravedad. La comisión emplea cuatro años y medio y 40 millones de euros. La mayor investigación de una catástrofe aérea en la historia de Canadá. Su conclusión tenía un poderoso mensaje. Los materiales inflamables no pueden tener cabida en un avión comercial. Creo que la velocidad con la que se extendió en este avión nos había sorprendido a todos. Y por ello hemos hecho hincapié de nuevo en la importancia de subir el listón para ser más exigentes con respecto a la inflamabilidad de los materiales que se utilizan en los aviones. Y Anshio esperó cuatro años para que un informe le dijera que un pequeño defecto le había arrebatado la vida a su hija. El conocer la verdad no le consiguió calmar su ira hacia su y ser. Se debe buscar a los responsables. Si alguien tiene su parte de culpa en un error, tiene que asumir su responsabilidad. Además, deben declarar su responsabilidad, porque de lo contrario, estarían escondiéndose, en este caso, tras la bandera de Suiza. Es algo increíble. Debido a la catástrofe, Suiser decide eliminar el aislamiento inflamable de toda su flota de aviones. Además, introducen cambios en las listas de comprobaciones, reduciendo el tiempo de respuesta en caso de emergencias por humo en la cabina. Aunque abrumada por problemas financieros, la poderosa aerolínea sorprende a la industria declarándose en bancarrota en octubre de 2001. El aislamiento inflamable que prendió fuego al avión de Suiser sigue existiendo en las dos terceras partes de las líneas aéreas comerciales actuales, aunque no por mucho tiempo. El material de terestalato de polietileno metalizado se ha prohibido en los aviones y se han modificado los criterios para la certificación del tipo de este material utilizado en los aviones. Todavía no ha entrado en vigor, pero esperamos que se haga en breve. Así que, los criterios son más estrictos. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha dado un plazo hasta el 2005 para eliminar este material de todos los aviones comerciales. Con esta gran revisión, se pretende evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como la del vuelo de Suiser. A Ian Shaw, después de perder a su hija tan repentina y violentamente, le ha quedado una profunda cicatriz. Dejó a su esposa y su fortuna atrás en Ginebra y ahora lleva a un modesto restaurante en Nueva Escocia con vistas al mar donde murió su hija. ¿Qué por qué he venido a este sitio en particular en Nueva Escocia? Mucha gente me dice, ah, claro, entiendo perfectamente que quieras estar cerca de tu hija y del sitio donde se estrelló el avión. Pero, esa no es la razón por la que estoy aquí. Porque Suiser me arrancó cualquier posibilidad de estar cerca de mi hija. Encuentro consuelo sintiendo la presencia de algo eterno como el océano. El mismo océano que lleva moviéndose durante muchos, muchos miles y millones de años. Vine aquí porque tenía que hacerlo. No puedo dar una explicación completamente racional de por qué vine aquí. Solo puedo decir que estoy donde tengo que estar aunque haya sido a raíz de un error. En memoria de los 229 hombres, mujeres y niños a bordo del vuelo 111 de Suiser que perecieron cerca de esta costa el 2 de septiembre de 1998. se han unido al mar y al cielo. Descansen en paz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!